Tan grande No sé que le has metido el dedo en algo Bueno A mí no me pregunto Se chica un poco No marque las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezco otra vez No más No queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloce entero tu camino Amor que mi vida se apaga Ella y la estrella Que adumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo en tus manos Hasta esta noche Perpetual Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Que bueno No te acerco No te acerco No me importa No te acerco No te acerco vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que no.